Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estarán acompañado a un pequeño vlogcito de viaje, desperté hace no mucho así que pues ando media insomnolienta, nos atrasamos ya, se supone que teníamos que salir a las 5 y pues nos, nos dormimos todos, jajaja, dios, ya, hola boliviana, bueno no se, ya van a ser las 6, se supone que teníamos que salir 5 pero pues valió por otro, entonces va a ser un get ready with me, aunque no, o sea, ahorita yo ya tengo todo listo, mi mochila, mi outfit, voy a peinar un poco y pues ya me lavo la cara, me lavo el skincare y todo eso y pues ya vamos a estar ahorita pues, no sé, ya, pero pues eso, hoy es todos santos, entonces el plan pues es ir al pueblo de mi mamá y vamos a ir a hacer rezar pues para mis abuelitos, así también para pues mi perrito. Va a ser la primera vez que conozca el pueblo de mi mamá, entonces pues les voy a grabar un poquito pues de todo lo que hay allá, qué sé yo, es un pueblo muy, muy chiquito la verdad y se supone que la primera y la última vez que fui allí pues fue hace muchísimo tiempo, de hecho era cuando pues yo era súper chiquita, así que no me acuerdo absolutamente nada, entonces pues eso me alisto y eso, pues ya estoy al fin lista, pues este es mi outfit, las botitas y pues ya, acá está ya mi mochila lista, pues así, y llevo un chavo, la mano por si viene, entonces pues ya estamos. Partimos de casa alrededor de las 7 de la mañana, 6 y media, no me acuerdo muy bien pero pues ya había amanecido y pues como podrán ver mis hermanos se durmieron y ya después de que hicimos cierta parte del recorrido pues del camino, hicimos una pequeña parada por ventilla porque pues mi mamá se había olvidado comprar flores, entonces encontramos un puestito y pues compramos un pequeño ramito de flores junto con pues guirnaldas y compramos quinuita para tomarlo como desayuno. Ayer he preguntado, ¿debería comprar ganar de 20? Mucho gusto. 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 ¿Qué es lo que pasa con mi papá? ¡Es el choco! ¡Es el choco! ¡El chocito! ¡Luca! ¡Luca! ¡Tira el pincis! ¡Ah, allá están los tíos! ¡Oh, está toda esa mensaje! ¿A dos pesos está la gelatina? Ah, no. Tenía dos cosas de cabalito. No lo he gastado para trabajar. ¡Ah, no! Batido yo quería. Ya nos estamos haciendo un tío. ¿Cómo que ya nos estamos haciendo? No. ¿Cómo es? ¿Batido o gelatina? ¿Gelatina, no? Me va a mandar a ver. No me quiero arriesgar. Por ahí me entraba en el pincis. Ya, vamos por el gelatina. No hay poesía. Pero Gaby. Dame, me das dos pesos. Pero mi monedera, pues, señora. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, señora. Todo mugre en mi tatuano. ¿Cómo se dice esto? Estaba romantizando la live y... Ay, no, no sé si debería ser. ¿Qué está haciendo esto esto? Ay, que la tienes el resultado de dos pesos. ¿O quieres que te lo compre? No, estoy en la mitad. Ya, ya, ya. No te iba a invitar. Ay, ¿quién nos está llamando? ¡El papá! ¡Llamada perdida! ¿Quién es? ¿Qué? Ya más la perdida. ¿Quién es? No, no. No portau cabecito. No, no. Háblen, si por aroma vamos a ir. No, no. Ya, pues, atrásita está. Dentro de mi está. No, no. Así nomás vamos a ir. Ya, ya no. No, este asfalto es. Puedes correr. como podrán haber visto hicimos una parada en la huachaca ya que este era uno de los puntos donde íbamos a desviar para llegar pues al pueblo de mi mamá así también este fue un punto de encuentro pues para que toda la familia se reuniese para que así podamos llegar todos juntos al pueblo y para darles un poco más de contexto de dónde está más o menos la huachaca y el pueblo de mi mamá y pues todo eso la huachaca se encuentra pues sobre la carretera Panamericana que está entre La Paz y Oruro esta es una localidad perteneciente al municipio de Sica Sica de la provincia de Roma y pues al lugar al donde estamos yendo se llama Rinconada y obviamente pues está por esta zona algo muy bonito que vimos durante pues el camino fue muchos rebaños o manadas creo que se le dice rebaños de vicuñas fue muy muy bonito habían muchos estaban pues corriendo de aquí allá hicimos una pequeña parada pues y ya luego luego llegamos al ingreso del pueblo de mi mamá y pues es ese llegamos saludamos a las demás personas pues que estaban ya en el lugar y empezamos todos bueno mi mamá y mis tías a acomodar para los pancitos para el altar y ya después de eso fuimos al cementerio no estoy muy segura pero creo que este lugar lo asignaron recientemente por lo que en este cementerio hay sólo pues como cinco no están los restos de cinco personas los cuales serían mi abuelito mi abuelita y pues otras tres personas más fuimos allí obviamente rezamos le pusimos florcitas ya esperamos que para el próximo año ya pues hagamos hacer hacer unas tumbas se les dice así bien bonitas como pues corresponde y aquí ya estaban todos los reunidos ya todos mis tíos habían llegado dirigieron algunas palabras en agradecimiento pues de que hayan venido y como podrán ver ese fue el resultado final del armado del altar para estas cinco personas y pues allí estaba todo lo que pues siempre se pone en un altar de todos santos estaban las tantahuahuas los pancitos los dulces frutas pasan calla y pues todo eso la verdad es que quedó muy muy bonito todo y ya luego de eso nosotros nos fuimos a jugar cacho lo intentamos acá mi primo estaba explicando a mis hermanos pues como en el juego pero luego ya no alcanzamos a jugar porque tocaba el almuerzo bien chistoso se pasa ya no hay junio ya no hay junio el pollito está bien bien rico me encanta el pollo al hondo me antojo ahorita ya pero pues bueno almorzamos y ya después de eso pues los los adultos se quedaron allí en pues donde estaba el altar mis hermanos se fueron a la sede la verdad es que está haciendo mucho mucho calor y cuando ya pues yo fui a alcanzarles y ver qué estaban haciendo los encontré en su momento más esquizofrénico estaban allí discutiendo y ver no oliver y gaby perdón 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 Después de eso nos fuimos a caminar por el pueblito Y como podrán ver en las imágenes Esta era la casa de mis abuelitos Aquí fue donde mi mamá junto a sus hermanos se criaron Crecieron Y pues eso No pudimos entrar La verdad es que no lo intentamos Me dijo mi prima que la anterior vez que intentaron hacerlo Encontraron una coluna de abejas Entonces pues nos dio miedito Ay, amorcito, corazón ¿Cómo estás, papá? No vas a entrar, no vas a entrar No vas a entrar Hay ovejas Tiene que entrar, joven Tiene que entrar Quiero, ven No, chicos, no ¡Les asustas! Hay ovejas No No No, no se asustan No, no se asustan Ay, no, son bonitos Son bonitos Hola Ay, mira, qué chiquititos No Tan bonitos ¿Qué ladras, joven? No, mi amor, no Son bebés como tú Ahí están mis hermanos No No No, corazón No 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 Vamos a comer con el cito de ovejas Acá igual debe ser Oye, así Ay, de aquí se ve mejor Aquí pues igual hay otra casita El pueblo es muy chiquito No sé qué decir Ya, pero pues el lugar está así Ay, salón Unas cuantas personas nomás viven aquí Pues vienen a sembrar papa Y pues eso Está haciendo un calor Era que venía con polera Me he venido con Pues una chonfita O sea, no es muy gruesa Es nomás medio, medio de grada Pero igual Está ahí moriendo de calor Era que venga con polera Y también pues Era que traiga un paraguas más grande Pero pues Bueno, hasta ahorita lo que hemos hecho es pues Obviamente hemos llegado Antes de llegar hemos hecho Un par de Un par de paradas Mis tíos pues han comido Yo comí gelatina Porque no quería Y ya hemos llegado Y pues hemos traído pancito Y pues todas esas cosas para todos santos Ya que pues hoy día es Dos de noviembre La verdad es que Con mis primos especialmente Hemos aprendido Pues muchas cosas Porque es que nosotros llegamos Y era como que Ah, alistaremos Porque en sí como que el altar En general Por así decirlo No sé Ya pues había estado armado Y Nosotros pues solo vinimos Y era como que Ah, primero obviamente saludamos A todas las personas que estaban ahí Y luego empezamos a armar Y eso no se había sabido hacer Porque Pues los que sí saben Y pues tienen experiencia Y todo eso Cuando llegaron Pues Fueron unos tíos Llegaron y Fue como que Fueron directo al altar Y Empezaron a A rezar Un cacho Y después de rezar Recién empezaron a saludar a las personas Y después de eso Fueron al cementerio Igual fueron a rezar allí Y ya recién como que Saludaron a las demás Y Y pues ya empezaron a acomodar las cosas Y pues Estuvimos ahí Fuimos obviamente O sea Después de haber visto todo eso Pues ya armamos bien las mesas Todos mis tíos llegaron Y Vimos al cementerio Tenemos que volver a ir Y Ya hemos Almorzado Estaba muy muy rico Han hecho pollito al horno Y ya pues después de eso ¿Qué más hicimos? Ah queríamos jugar cacho Pero Ya no hubo tiempo Ahorita creo que están rezando Nos hemos venido con mis primos A ver Pues que hay Por allí ¿no? Y pues Ahorita Ya Y pues eso La verdad es que me gustaría Entrar a la capilla A la iglesia Pero creo que Creo que está cerrado Dios mío Dios mío Qué calor Y Y pues eso ¿no? Eso estuvimos haciendo Con mis primos Trajimos pues Uno Carpas Qué sé yo Hace ratos Mis hermanos Estaban jugando Pero pues Así Miren Allá están Mi hermana Y uno de mis primos En teoría Pues El El pueblito Se llama Rinconada Allá Entonces Es literalmente Como una especie De rinconcito Hermosentado De aquel De aquel cerro Hay un camino Que viene así Y pues Baja hasta esta parte Y pues Aquí está La sede Allá están Pues los autos De mis tíos Y pues de todas Las personas Que vienen De verdad Allá Pues hay terrenos Con Pues algunas Casas Creo que Aquella casa Era pues La casa De mis De mis abuelitos Allá está la iglesia Voy a volver a la iglesia Más ratos Ahorita Pues como que Se me fue Mis primos están Más abajo Entonces Ahorita voy a ir Allí Estábamos Allá En toda esta parte Y pues Nos venimos Por acá Allá hay burritos Aquí está Mi hermana Esquero He visto Hace rato Una Libélula Gigante Una Huea Así Así De Pues Cambia de cámara Así que Pues Que la calidad Se vea Bastante Afectada Mi otra Mi otro Cérela Ya no tiene Batería Bueno Ya no tiene Mucha Batería Entonces Que lo Estás No cargas Algo así Pero Ahorita Vamos a ir Al río Como les estaba Diciendo Que este se los río A ver un poquito Pero Osea Mis primos Ya deben estar Más abajo Osea Yo los vi Ya Y si Mi estrella Si los río Entonces Se viene Como Que lo Venga Más allá Los vi Y Pues Eso Fue Que este Vlog Tal vez No sea Muy Relevante Para Ustedes O Pues No sé Pero Pues Como este Es mi canal De YouTube Este es Mi diario Entonces Este vídeo Pues Es Una parte Especial Para mí Porque Es la Primera vez Que vengo A estudiar De hecho Ya había venido Antes Pues Creo Cuando tenía Unos Ya No sé Cuántos Serían Dos años De Así No No Creo Que Tenía Cuatro Tres Años Y Pues A esas Veces No había Electricidad Acá Entonces Pobres De mis Papás Osea Me cuentan Dice Que Cuando Era Chiquita Era Muy Muy Fregada Entonces Hacía Mucho Berrinche Y como Era Pues La Primera Hija La Primera Digamos La Primera Hija Porque Sí Tenía Otra Hermana Pero Como Era La Única En ese Momento Pues Era Muy Mimada Y No Pues Dice Que Hice Un Montón De Berrinche Acá Como les había Hecho No había Electricidad Antes Entonces Yo quería Ver Tele Y No había Tele Lloraba Y Todo un Caos Y Así Nunca Más Volvieron A Venir Acá Si He 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 Aquí No hemos Salido Es que Mi casa Al Alto Digamos Para Cinco Minutos Tres Horas Dos Horas Ya No Sé Digamos Tres A Cuatro Horas De La Ciudad La Paz Entonces Pues Es Mucho Más Cerca Que El Por Mi Papá Y Siempre Habría Querido Hacer Vídeos Así No sé Viajando Pues A donde Sea Que Fue Pero No sé No me Anivaba Antes O También Pues Que Era Que Mi Celular Estaba Super Mal No Tenía Memoria Una Vez Intenté Hacerlo Grabe Y Así Pero Pues La Memoria No Me Con Es Pero Ya No Pude Hacerlo No 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 Hay una Vertiente Mi primo Se trae La Obita De De Autor So En De Ten Cer ER connecting Música Después de jugar uno yo me fui pues donde estaban mis tíos Mis hermanos y mi primo se quedaron pues en la sede Ellos continuaron jugando uno y pues cuando ya fui ya estaba todo como que por acabar Y pues esto fueron algunas de las cosas que también nos dieron nosotros Algunas pasancayas, también tantas guaguas y pues Mi tía me regaló unas galletas que estaban deliciosas Creo que mi prima las hizo pero me encantaron Todo ello y ya luego de eso empezaron a recoger También dieron algunas palabras para pues despedirnos Y también agradecer pues por la presencia de cada uno La verdad es que estaba muy muy bonito Mis hermanos seguían jugando uno y yo pues me fui a caminar por ahí un cachito más Y tal vez ayudar en algunas cosas pues para ya irnos Después de recoger todo pues ya nos fuimos Nos despedimos de los demás Y pues en este pueblito viven si no me equivoco unas dos familias actualmente La mayoría de los habitantes migró a la ciudad Pues se busca de mejores oportunidades Pero pues cada uno de ellos siempre recuerda el pueblito con mucho cariño Ya que pues como mi mamá me cuenta es el lugar donde ellos pues crecieron Y pues le hizo muy feliz haber venido junto con toda su familia ¿Qué? M? ¿Será que yo gané? No, 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 no No, 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 no ¡N de Nicaragua! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amé este viaje Le doy un 8 de 10 Solo porque mi hermano Iber No pudo venir con nosotros al viaje Y pues eso Espero que les haya gustado mucho El video tanto como me gustó hacerlo a mi No olviden seguirme en mis redes sociales Estoy en TikTok y en Instagram Como Gemaur Eso sería todo por hoy Y nos vemos en un próximo video